Buenos días o buenas noches. Happy night. Happy night. O happy night. Bueno. No, vas a decir que tienes los invitados. Bueno, ahorita ya tengo, voy a tener invitados que es Bonnie y Chica. Adiós. Ay, tengo mucha parada, me las tengo en la mesa. Ay, qué bonita calavera tienes. Gracias. Bueno, en el tema, ahora vamos a presentar las noticias. Bueno, el marco mundial ajustó sus perspectivas de crecimiento para México y Japón. Crecimiento de México en 2019 y 2020, reduciendo de 1.7 a 0.6% para este año. En línea con los pronósticos negativos que se mantienen sobre el despeño de la económica mexicana. De acuerdo con el informe semestral de América Latina y el Caribe, la integración comercial como un camino de desarrollo, para 2020 los pronósticos se reducen de un prévito de 2% a 15.5%. En sus ajustes, el organismo resalta que el bajo crecimiento de la económica mexicana se mantendrá en el corto-mediano plazo en línea el bajo despeño que muestra las económicas más importantes de la región. Bueno, ahorita van a decir unas cuantas palabritas Bonnie y chica. Primero va Bonnie. Me voy un ratito y los dejo solos. Regreso a YouTube, señor Hernández. Hace mucho tiempo que nadie la veía. Y este, por eso acaba de volver. Y con nuevas noticias reales, no son falsas como antes. Y pues, espero que os haya gustado el video. Ahora me voy al baño, es cuando me quería ir. Yo también quiero decir noticias. Más fuerte, chica. Yo también quiero decir noticias. Ah, bueno, o sea, la quiero decir. Bueno, la... Es que... Espérame, espérame. Ay, qué bonito peluche. Ay, qué bonito peluche tiene. Ay, bueno. Le voy a poner. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México se convierte en estacionamiento. Autoridades del AICM reconoce que los vuelos programados para las primeras horas tienen retrasos por estacionar sus aviones en las terminales T1 y T2. El aeropuerto internacional Benito Juárez, la Ciudad de México, AISM, reconoce que los retrasos de vuelos hasta 120 programados en las primeras horas de mañana entre las 5 en punto y 7 y media horas considerado el periodo de máxima demanda. Se debe a que las aerolíneas utilizan pociones en las terminales T1 y T2 y remotas como hoteles para pernoctar o espacios de estacionamiento para sus aviones. Bueno, estas fueron las noticias de hoy. Boni, deja de estar pasando en la cama. Bueno, adiós. Que pasen un bonito día. Y bonita noche. Y bonita noche. Adiós. Señor Hernández, ¿no?